Yo que fui del amor ave de paso Yo que fui mariposa de mil flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos De aquellos tus hojasos De aquellos tus amores Ni cadenas ni lágrimas me ataron Mas hoy siento la calma y el sosiego Perdona la tardanza te lo ruego Perdona este andariego que te ofrece su corazón Hay ausencias que triunfan Y la nuestra triunfó Amémonos ahora por la paz Que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera ni luz ni llanto Ni luto ni nada más Ahí junto a mi cruz Tan solo quiero paz Solo tu corazón Si recuerdas mi amor Una lágrima llorame por última vez Y en silencio dirás una plegaria Y por Dios olvídame después Hay ausencias que triunfan Y la nuestra triunfó Amémonos ahora por la paz Que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera ni luz ni llanto Ni luto ni nada más Ahí junto a mi cruz Tan solo quiero paz Solo tu corazón Si recuerdas mi amor Una lágrima llorame por última vez Y en silencio dirás Una plegaria Y por Dios Olvídame después Pues ¡Gracias! ¡Gracias!